Mondequita te haré temblabal, mamita te haré volabal Cuando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Mondequita te haré temblabal, mamita te haré volabal Cuando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, amando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, amando mis labios te toquen, wow Te voy a besar, te voy a tocar, haré cosas raras que te harán temblabal Cuando te tiras yo te voy a dar, no habrá filmar, será algo especial Te haré temblabal, te haré volar Algo te vuelve loca, al besar tu boca, tu piel se sofoca Quítate la ropa que ahora te toca, lo piché pa' loca Te haré tantas cosas por ser tan preciosa Voy a buscarte, enamorarte, ma, y sacarte de tu casa, pensurarte Quiero llevarte, al final del río, ma, y debajo de la cascada besarte Quiero llenarte de mazón, nena, y luego con calma besarte entera Quiero mostrarte, lo bello del mundo, ma Muñequita Muñequita Tú sabes que soy el que te excita, el que te arrebata en la cama, el que te ama, el que te pone a sudar con ganas Muñequita Tú sabes que soy el que te excita, el que te arrebata en la cama, el que te ama, el que te pone a sudar con ganas Oyo muñequito porque no te acomodas Yo tengo más variedad que un libro de modas Contra que me disuelta como madona Y como de costumbre vámonos pa' la joda Soy el que te mata, el que te arrebata Abre tu sesamo y ponte mi ensata Ataca, que Johnny Press te remata Soy el que te cita y lo sabes, mulata Tú quieres fuego y fuego yo te doy Porque soy el que te vuelve lo que aquí estoy Te disparo duro y brillas como un tonto Y te pongo a cabecear como Stevie Wonder Con rejita te daré temblar, mamita te daré volar Cuando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Con rejita te daré temblar, mamita te daré volar Cuando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Oh, cuando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Oh, cuando mis labios te toquen Muñequita, tú sabes que soy el que te excita El que te arrebata en la cama, el que te ama El que te pone a sudar con ganas Muñequita, tú sabes que soy el que te excita El que te arrebata en la cama, el que te ama El que te pone a sudar con ganas Muñequita, oh oh, muñequita, oh oh Muñequita, oh, 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 muñequita, aquí está lo que te excita, Johnny Press el dragón, representando con Matty Ranks y Jagga Diamond Music, by, sonando diferente, oh, coge los names, papi, esto es un palo, by, Pedro Press, Jagga, Matty Ranks, sonando, es que tú sabes, diferente, yo, Ivanoi, el cuco, press, press ¡Suscríbete!